Música Estamos recordando el Día del Periodista con una semana en la que proponemos distintas actividades que comenzaron este 7 de junio. Una de las primeras actividades con la que abrimos fue un panel sobre experiencias periodísticas regionales donde egresados de nuestra facultad que cursaron y se recibieron hace poco presentaron distintas propuestas periodísticas de experiencias que ellos están llevando adelante. Lo que vine fue a contar la experiencia de la 10 que es una página web de la ciudad de Santa Fe donde cubrimos fútbol femenino. Encontramos que era una disciplina que tenía cero cobertura en los medios de la ciudad, de la provincia, a nivel nacional. No había ningún sitio dedicado exclusivamente a cubrir eso. Y bueno, encontramos ahí un público pero también un montón de historias para contar. Entonces nos pareció que era una idea súper viable que pensamos que iba a ser complejo poder generar material para mantener actualizada la página sobre un tema, digamos, que tiene cero cobertura pero fue al revés. Al haber tanta necesidad de visibilizar y de comunicar lo que sucede con el fútbol femenino las historias nos llegan todo el tiempo así que eso está buenísimo y creemos que tenemos muchísimo para seguir laburando. Con La Sexta, que es un medio de noticias del Departamento La Paz lo que intentamos hacer con Gonzalo Núñez que es con quien la dirigimos es rellenar un lugar que estaba vacío que en realidad tiene que ver con la necesidad que manifestaba por ahí la gente las agrupaciones políticas las distintas entidades intermedias de reflejar lo que estaba sucediendo las historias que nadie contaba. La facultad en ese sentido a nosotros nos brindó muchísimas herramientas que pudimos poner en juego y además pudimos de alguna manera demostrar que se puede hacer un periodismo de manera profesional yendo a las fuentes sin replicar por replicar cosas que por ahí están mal escritas o que son casetillas prearmadas yendo a preguntar y eso generó cierta repercusión la verdad que fue una experiencia que nos sigue motivando muchísimo y que esperamos que crezca. En este sentido, este encuentro nos parece importante porque ha logrado que nos reunamos tanto gente de la universidad como gente de distintos sindicatos y trabajadores de la comunicación así que bueno, saludamos este encuentro que esperamos que nos sirva para seguir pensando en conjunto y para seguir teniendo en claro que la comunicación es un bien y es un servicio público de la misma manera que también lo es la educación universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!